¡Hola mis de nubitas! Aquí Inicio y bienvenidos a un nuevo video de hoy Vamos a estar analizando a VictoryGreymon que me lo estaban pidiendo allá por el grupo de Whatsapp Me lo estaban pidiendo por Youtube por todos lados y dije pues sí, la cosa es que yo no lo saqué Luego colgué cuando llegué a casa, estuve grabando otras cosas y dije pues sí, a ver, me faltaba grabarlo Desde ya le voy agradeciendo a Robreight para haberme prestado su cuenta para poder analizar lo que es el VictoryGreymon Y así poder sacar las conclusiones, qué nos parece, qué tan buen Digimon es Primero vamos a mencionar de que es un Digimon tipo Dark, si vamos a Filtros vamos a poder ponerlo en Dark Y nos va a salir aquí como Millenniummon también lo es, también lo es Susanomon, Gankomon y Imperialmon Paladin Mode Así que empecemos por eso que no es un Digimon más tipo Brave, así que eso para nosotros es buenísimo También es un Digimon tipo ataque, pero el único inconveniente que tendría es el problema de Rage Ya que no puede comenzar con 100% de Rage a menos que le metas bastantes cositas A ver como por ejemplo meterle por ahí un par de anillos, meterle un par de mejoras Como cuando estamos acá viendo lo que es las armaduras o los anillos, digibytes y ponerle en Quench Stone ponerle Initial Rage Creo que de esa manera podría llevarse a 100% de Rage sin ningún problema Pero sí costaría mucho, es un Digimon medio caro como para poder llegarlo Así que bueno, vamos a hablar de lo que son las Skills y su Generic Look Porque realmente es un Digimon muy interesante para estar analizando Vamos a empezar con la pasiva La pasiva dice Trident Gaia, o sea el Tridente de Gaia Incrementa su propio ataque y daño de Ultimate a la entrada del campo Ahí dice un 16,2% pero es porque está a nivel 63 Así que esto varía, depende del nivel de Digimon Dice que también incrementa el daño que va a realizar ante los enemigos Según la cantidad de estados de debufo que tenga O sea que si tiene, no sé, Wig, Parálisis, Bled Si tuviese congelamiento, enamoramiento, cualquier clase de eso o ilusión Va a hacer que ataques un poco más Dice aumentándolo desde 5 a 25%, esto según la cantidad de estados que llega a tener Sería como una... a ver, vamos a mencionarla porque ya que estamos Hay una plugin que es exactamente así Que tendríamos que buscar, a ver dónde está el tipo Si mal no me equivoco, es esta, sí, es el Love Fíjense que Love dice que va a atacar a un enemigo Y según la cantidad de debuf le va a aumentar el daño realizado Así que podríamos decir de que tenemos un plugin incluido en forma de pasiva Así que, bueno, a ver que está bastante bien eso La verdad que está bueno que vayan incluyendo algunos plugins en lo que serían pasivas Y bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué dice Incrementa su probabilidad de crítico y su daño crítico 25% en su primer turno Y luego se acumula 5% en los siguientes turnos Así que, la verdad que por turno 5% está bastante bien Si el Digimon no muere rápido, obviamente porque es un Digimon tipo ataque Ya saben de que no tiene defensa Así que, esto va a estar medio complicado de que pueda resistir tanto Tendría que tener lo que sería la armadura al máximo de Awakes Y pues, rezar un poquito, ¿no? También, genera 200 puntos de rage cada vez que golpea de forma crítica a un Digimon tipo ataque Dice Yo no sé si es un Digimon ataque o un Digimon enemigo Ahí está medio confuso Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa Porque, a ver, que está mal escrito En realidad, lo que dice ahí lo tengo aquí escrito Ahí se los voy a traducir Dice Regenera 200 de rage cada golpe crítico que tu Digimon enemigo ataca O sea, esa es la traducción real Así que yo supongo que es Por cada vez que golpea a un Digimon tipo ataque Pero bueno Vamos a pensar que es de esa manera Luego la Generic Look nivel 2 Bueno, lo mismo Incrementará su propio ataque y daño ultimate al entrar al campo Incrementará el daño que va a realizar al enemigo según la cantidad de buffos que tenga Desde un 8 a un 40% Reducirá el ataque y la defensa del enemigo hasta de 5 hasta 25% No se sabe cuál es su acumulativo Pero pensamos que es acumulativo O sea, por cada vez que va golpeando Va a ir reduciéndole O depende de la cantidad de buffos que tengas Como que le mete un debuff más Incrementa su probabilidad de crítico y su daño crítico en 35% su primer turno Y luego 10% acumulativo el resto de los turnos Esto es una bestialidad O sea, es un Digimon que tiene muchísimo daño crítico por lo visto Luego dice que regenerará 200 puntos de rage por cada golpe crítico Que se realiza a un Digimon enemigo Que es lo que estábamos leyendo en la anterior Que no sabíamos si era así o no Acá dice directamente a un Digimon enemigo En el de arriba O sea, el sin generic look Es a un Digimon de ataque O supuestamente dice eso No se sabe bien cuál es la diferencia Pero acá podemos ver que dice a cualquiera Dice incrementando nuestro daño crítico en 25% Y chances de lanzar la skill 15% por dos turnos También dice que el primer crítico Incrementa su daño crítico 45% O sea, el primer ataque ya es 45% Y la resistencia al crítico 30% permanentemente También tendrás un 100% de lanzar la skill Y pegar crítico al siguiente turno O sea, es algo re anormal Ahí se los voy bajando para que vean Yo lo tengo traducido Tiene unos críticos impresionantes Esto sin ninguna duda Es un super Digimon de Raid Es un Digimon que necesita estar en la zona de Raid Creo que por ahí no se llevaría mucho a competitivo Por el hecho de que no es un Digimon que comience con Ultimate Y ustedes saben que eso les encanta a ustedes O por ejemplo, Hexamon que si bien no comienza con Ultimate Si le ponen un anillo de Raid Si le ponen un anillo de Raid puede llegar a comenzar O simplemente poniéndole Quanchi Stone Entonces podemos decir que es un Digimon Que está enfocado full a crítico full Raid Así que se ve bastante bueno de esa forma Vamos a seguir leyendo Vamos a ir a lo que sería la skill Dice Usa su espada para hacer daño a una unidad enemiga Teniendo 70% de chances de provocarle caos por dos turnos No sabemos exactamente qué es el caos Pero suponemos que es algo como una confusión O algo así por el estilo Incrementa a sí mismo y a un aliado 25% de ataque y 15% de defensa Mientras reduce lo mismo Pero de el enemigo atacado O sea, le reduce 25% de ataque y 15% de defensa Incrementa su probabilidad de crítico 10% por cada skill lanzada Acumulándose hasta 5 veces O sea que Si estás 5 turnos Tenés un 50% de probabilidad de crítico Está buenísimo Me gusta mucho Dice acá lo mismo Que usa su espada Haciendo daño a una unidad enemiga Teniendo 80% de chances de provocarle caos por dos turnos Incrementa a sí mismo Y a un aliado 35% de ataque y 25% de defensa Mientras reduce lo mismo del enemigo atacado Incrementa su probabilidad de crítico 15% por skill lanzada Acumulándose hasta 5 veces También incrementa su probabilidad de crítico 25% por dos turnos Al atacar a un Digimon Esto realmente está bastante bueno Es full full crítico O sea, todo te está aumentando el crítico O sea, es un Digimon que no le va a faltar jamás el crítico Es como que te va a pegar una y otra vez Y te va a destrozar la vida Pero sí, como les dije anteriormente Es totalmente un Digimon Tipo Ride No es un Digimon de agarrar Y jugar, por ejemplo, no sé Un Trial De... ¿Cómo es? Champion Trial En arena O algo de eso Yo creo que es un Digimon Que se lleva Directamente En algunas peculiaridades Como Trial Tower En escenarios Que por ahí cuesta mucho Acá les va a servir bastante Tenerlo También les va a ayudar bastante En lo que es Ride Para sacar un mejor desempeño Creo que realmente iría Muy pero muy bien Aparte de que, bueno Tenemos la pasiva de Examon Que aumenta el ataque de los Digimons También tenemos La pasiva de... Si no mal no me acuerdo De Satan Mode De los Mon Satan Mode Que aumenta el ataque Según la cantidad de Digimons atacantes que tengas Así que creo que este es buenísimo Para hacer un buen ataque Porque ya tenemos 4 Digimons Que tienen pasivas acumulativas así Tenemos a Satan Mode Tenemos al Victory Raymon Que la verdad que aumenta bastante Y está bueno Tenemos a Delsemon Blast Mode Y también tenemos a Examon Tenemos 4 Digimons Tipo ataque Súper súper potentes Y bueno Luego pueden agarrar E implementar No sé A un Omega Mon Pueden implementar A un Crimson Duque Mon También tienen Agua Raymon X Ya saben Así que realmente Está bastante bueno Que vayan metiendo Diferentes cosas O también se puede poner Ahora que lo estoy pensando A Agumon Yuki no Kizuna Porque realmente Para Raid Es re de Raideo Ese Digimon Y la verdad que Se viene bastante bien La cosa es que Últimamente la gente No está pensando en Raids Pero sí vamos a pensar En los Raids Cuando tengamos que ir A la parte de Union Ya saben que en Union A veces la gente No juega Juega muy poco Y la verdad que Está bueno poder alcanzar La cima de los Raids Y yo hasta ahora No la he visto jamás Porque en el servidor Que yo estoy jugando No juegan Raids Entonces Es como medio complicado Porque lo juego sola Y la verdad que Me vendría bastante bien Un ¿Cómo es este? Un Victory Greymon Y poder subir Otros Digimon Tipo ataque Para poder tener Un poco más de Vars Y poder hacer los Raids Yo sola Así que Bueno Esto es un simple comentario Para que ustedes Puedan pensar Para qué va enfocado Este tipo de Digimons Que la verdad que No está para nada mal Porque de esta manera Conseguirían más premios Luego dice Esta es la Ultimate Skill Se llama Dramon Breaker Que sería como Un Como un Fuego de De dragón Algo así Pongámosle Dice Realiza un ataque A la línea trasera De enemigos Esto es como Hexamon Golpea a los 3 de atrás Cuando la vida Del enemigo Sea menor Al 45% La Ultimate Hará 35% Más de daño Así que Si están jugando Raid O algo así Por el estilo Y ven que Tiene menos Del 35% De vida Bueno 45% De vida Van a ver Que la Ultimate Va a hacer muchísimo Más daño Por lo cual Van a sacar Mejor desempeño Al lanzar La Ultimate Incrementará Su propio Daño crítico 50% Por un turno Si el enemigo Tiene un estado Negativo Este quiero decir Que no tienes Que tenerlo Como un Digimon Delantero De primera instancia Si no tienes Que ponerlo Como un Digimon Que esté En lo que sería Último Si en sexto lugar Sería atrás A la derecha A la derecha Al fondo ¿Por qué? Porque Según la cantidad De debuffos Que tenga el enemigo Y si el enemigo Tiene ya Un debuff Le aumenta bastante El daño Y un 50% De daño crítico Realmente No hay que agarrar Y cerrar los ojos Porque es Muchísimo Daño También dice Que el ataque Hará 80% De daño Verdadero A los Digimons Tipo ataque Y reducirá Sus curaciones 50% Realmente Si te llega A salir Un raid Que sea De tipo Ataque Y le llegas A hacer 80% Daño Verdadero Yo no quiero Ni verlo Eso realmente Es bestial Es muchísimo Vamos a La Generic Look Nivel 6 Dice que Bueno Que realiza El ataque A la niña Trasera Ya lo sabíamos Cuando la vida De enemigo Sea menor Al 65% La ultimate Hará 65% Más De daño Al lanzar La ultimate Incrementará Su propio Daño Crítico 80% Por un turno Y restaura El 100% De rage O sea De que Una vez que Tienes la Generic Look Nivel 6 El Digimon Va a tener Rage 100% Todo el tiempo O sea Tiras ultimate 100% De rage Tira ultimate 100% De rage Es una Digitalidad La Generic Look Al nivel 6 Creo que Cualquier Digimon Querría tenerla Si al principio Si el enemigo Tiene Un estado Negativo Pues si A ver Que si tiene Un estado Negativo Pero te restable El 100% De rage Pues a mi Me reconviene Tenerlo Es un Red Digimon No hay que Dudarlo El ataque El ataque Hará 100% De daño Verdadero Si el enemigo Es tipo Ataque Y reducirá Sus curaciones 60% Que no le hace Falta Porque si Hace 100% De daño Verdadero Yo creo que Ningún Digimon Podría Sobrevivir Reducirá Sus curaciones 60% Defensa Y Resistencia Al crítico 30% También dice Que si el Digimon Si el Ataque Es lanzado A un Digimon Tipo Ataque Será Crítico 100% Entonces Estamos poniéndolo Yo ya lo cambiaría Lo cambiaría Por examón Les juro que lo cambio Por examón Les saco todas las cosas A mi examón Y se los meto a este Le pongo Anillos de Initial Rage Le pongo Punchstone De Initial Rage Y ya me lo pongo Es un Digimon Súper poderoso Súper potente Tal vez No sería Muy positivo Ponerlo En lo que sería Un competitivo Porque no es un Digimon Tipo velocidad Que necesitemos Pero realmente Es un Digimon Que no le carece De daño Tiene un daño Que es abrumador Es bestial Y además de esto Les voy a traer Algo más Que seguramente Se lo están preguntando Se lo están pidiendo O algo por el estilo Esperen que no me deja salir Ahí está Vamos a hacer Una pequeña Demostración De lo que es este Digimon Vamos a ir en Adventure A Digimon Tial Y les vamos a mostrar Qué son Qué es la Ultima Y qué efectos Tiene Porque seguramente Muchos están pensando Cómo se verá El Digimon en batalla Cómo será el Ultimate O algo por el estilo Pues aquí se lo traemos Obviamente en mi canal El canal De todos los Digimon Gamers Vamos a ver Presten bien la atención De todo lo que va a suceder Vamos a poner en velocidad Por una Y vamos a ver Lo que hace Le lanza con las espadas Los mata Aumenta lo crítico Y hace True Damage Bueno Ahí ya lo vieron Me gustaría Poder ver A ver Si está Como es Poder lanzarle Skill Así que Lo que vamos a hacer Es agarrar y matarlos Con cualquiera Vamos a aumentar la velocidad Porque no me importa Que sea lento Ahí está Y a ver Si nos sale El skill Para poder Utilizarla Y poder demostrar A ver Su potencial Ahí está Bien Vamos de vuelta Acá lo pongo primero Solamente para poder Mostrarlo O sea Si no estuviese No lo haría A ver Ahí tenemos El skill Vamos a hacer El skill A un Digimon Tipo ataque Creo que El Ay no me deja Cambiar De Dios mío No me deja Cambiarlo A ver A ver Matalo vos ¿Dónde está? Si yo creo que Si hago así Va a matar A Venusmon Ahí está Mata a Venusmon Ahora podemos Tirarle skill A un Digimon A un Digimon Atacante A ver ¿Qué hace? Miren Los bufeos Que se mete Es impresionante Aparte Queda como Buviada La habilidad Realmente Muy buena Me gusta Muchísima A ver Si Vamos a Probar De vuelta La ultimate Si no Los matan A ver Ya tenemos Para tirar La ultimate De vuelta Lo que vamos a hacer Es terminar La batalla Fíjense Los daños Críticos Que tiene Es increíble Ahí está Realmente Me gusta Mucho Y fíjense Que no tengo La gran cosa Porque tengo 8% De ataque 0% De crítico Así que Todo el crítico Que haga Realmente Es del Digimon Además Ni anillo Crítico Tiene Este No tiene Nada Ahí está Vamos a probar La ultimate Vamos a ver Lo que hace Ahí está Pegó un montón Daño verdadero Todo Vamos a pegarle Con un ataque Normal Ahí está Miren Todo el Bursteo Que nos da Es impresionante Así que Bueno Ahí lo tienen Chicos Ahí lo pueden Ver Realmente El potencial Que tiene Este Digimon Es Sobrenatural En ataque Es hermosísimo A mí me encanta Me fascina Y realmente Me encantaría Poder tenerlo Es más Lo deseo Y apenas salga En un evento Yo lo voy a querer Porque realmente Es un Digimon Que aparentemente Por lo que está Demostrando Tiene un ataque Que es Increíble Así como se los digo Pega muchísimos Críticos Y realmente Me da Muy pero muy bien Y algo De lo que les estaba Comentando Era el tipo De ride Fíjense En Union Challenge Vamos a ponerlo de vuelta Porque se buguea Hay veces Que hay gente Que no hace ride Y realmente Para ride Estaría bastante bien Ya que es Un Digimon Que realmente Lo necesitamos Así que bueno Seguramente Para los que lo tengan Van a estar muy felices De haberlo tenido Y para personas Como yo Que todavía No lo conseguí Seguramente Van a estar llorando Diciendo Puta vida Así que bueno Les voy a dejar El videito por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y que si lo llegan A tener Buenísimo Porque realmente Es un Digimon Bastante interesante En cuanto a desempeño Nivel y todo Así que bueno Les voy a ir dejando Les mando un besito Un saludo Y espero que estén Muy pero muy bien Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!